Con este generador de pulsos elaborado con el 555, colocando dos puntas metálicas en sus pines 2 y 7, podemos realizar un pequeño detector de humedad. Y el día de hoy les enseñaré a realizarlo. Este es el diagrama esquemático. Y estos son los materiales que utilizaremos. Hacemos un puente entre los pines 4 y 8 del 555. Así como en los pines 2 y 6. Conectamos el pin 8 a voltaje. Conectamos el pin 1 a tierra. Conectamos el pin 5 a tierra, mediante el condensador de 10 nanofradios. Conectamos el pin 3 del 555, al cátodo del LED, mediante el resistor de 220 ohms. Conectamos el ánodo del LED a voltaje. Conectamos el pin 2 del 555, al polo positivo del condensador polarizado, de 10 microfaradios. Conectamos su polo negativo a tierra. Conectamos el pin 7 del 555 a voltaje, mediante el resistor de 6.8 kilo ohms. Conectamos el pin 7 del 555, a la primera punta metálica, mediante el resistor de 1 kilo ohms. Conectamos el pin 2 del 555, a la segunda punta metálica. Al detectar la humedad en las puntas metálicas, se cierra el circuito, permitiendo que el LED parpadee. Gracias a las oscilaciones generadas por el 555, si las puntas metálicas no detectan humedad, el LED no parpadea. Espero que les haya gustado, pero, sobre todo, les sirva. Un saludo y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!